El cuoca, Cetonix brachurus, un marsupial de tamaño similar a un gato doméstico, es el representante único del género Cetonix. Este pequeño miembro de la familia Macropodidae, al igual que sus parientes marsupiales como los canguros y gualabíes, es herbívoro y activo principalmente durante la noche. Los cuocas habitan principalmente en islas menores, situadas frente a la costa de Australia Occidental, destacando su presencia en la isla Rottnest. Además, se pueden encontrar grupos aislados y dispersos de cuocas en áreas de bosques y bresales a lo largo de la costa, entre Perth y Albany. Una colonia reducida reside en un área conservada dentro de la Reserva Natural Two Peoples Bay, compartiendo hábitat con el Pothrose tridactylus de Gilbert. Lamentablemente, este encantador marsupial está en serio riesgo de extinción, razón por la cual está clasificado como especie vulnerable en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Un cuoca tiene un peso que oscila entre 2.5 y 5 kilogramos y su longitud varía de 40 a 54 centímetros, con una cola que mide entre 25 y 30 centímetros, lo cual es relativamente corto para un miembro de la familia Macropodidae. Este animal se caracteriza por su cuerpo robusto, patas traseras fuertes, orejas redondas y una cabeza corta y ancha. Originalmente, su estructura musculoesquelética estaba adaptada para saltar en dos patas sobre la tierra, pero a lo largo de su evolución ha desarrollado habilidades para moverse en los árboles. El cuoca puede ser comparado con un canguro de pequeño tamaño, con la habilidad adicional de trepar árboles y arbustos de hasta un metro y medio de altura. Su pelaje, de textura áspera, presenta tonalidades que varían entre marrón grisáceo y beige en algunos casos. Estos marsupiales tienen una esperanza de vida promedio de 10 años. Son criaturas nocturnas que pasan el día durmiendo en una planta conocida como Acanto Carpus Preisi, utilizando las espigas de estas plantas como refugio y camuflaje. Practican un sistema de apareamiento promiscuo. Tras un período de gestación de un mes, las hembras paren una única cría. Es posible que las hembras tengan dos partos al año, llegando a tener aproximadamente 17 crías a lo largo de su vida. La cría permanece en la bolsa marsupial de su madre durante seis meses. Después de abandonar la bolsa, sigue dependiendo de su madre para alimentarse de su leche durante dos meses adicionales y se vuelve completamente independiente aproximadamente a los ocho meses de edad. Las hembras de cuoca alcanzan la madurez sexual alrededor de los 18 meses de edad. En situaciones de peligro, como cuando son perseguidas por un depredador, una hembra de cuoca con una cría en su bolsa puede expulsarla. La cría, al caer, emite sonidos que podrían distraer al depredador, permitiendo así que la madre huya. El término cuoca proviene originalmente de una palabra de la lengua nungar, que se cree eraguaga. Actualmente, los nungar se refieren a estos animales como vangup, bungeup y cuaca. En el año 1658, el marino holandés Samuel Volkerson describió haber visto un gato salvaje en la isla. Posteriormente, en 1696, el explorador holandés Willem de Vlaming los confundió con grandes ratas y renombró la isla de Watjemup como T'Eiland des Rottenest, que en holandés significa la isla del nido de ratas. El cuoca es un marsupial de tamaño similar a un gato doméstico, perteneciente a la familia Macropotie, al igual que los canguros. Este animal herbívoro y mayormente nocturno habita en islas pequeñas a lo largo de la costa de Australia Occidental, destacándose su presencia en la isla de Rottenest, cerca de Perth, y en la isla de Bald, próxima a Albany. También se encuentra una colonia menor en la reserva natural Two Peoples Bay, donde cohabita con el poto Rose Gilberti. No se han identificado subespecies del cuoca. Este marsupial es conocido por su singular sociabilidad y a menudo es descrito como el animal más feliz del mundo, debido a sus características faciales y expresiones que parecen sonrientes. Al igual que otros macrópodos, los cuocas tienen una dieta variada compuesta principalmente de vegetales, incluyendo hierbas, juncos y hojas. Se ha descubierto que la Gichenotia ledifolia, un arbusto pequeño de la familia Malbachae, es uno de sus alimentos preferidos. En la isla de Rottenest, donde residen muchos cuocas, está prohibido que los visitantes les den comida, especialmente alimentos humanos como patatas fritas, ya que pueden causarles deshidratación y desnutrición, afectando negativamente su salud. A pesar de la escasez de agua dulce en la isla de Rottenest, los cuocas satisfacen sus necesidades hídricas consumiendo vegetación. En el continente, estos animales se encuentran únicamente en áreas donde la precipitación anual es de 600 milímetros o más. Los cuocas mastican su comida de una manera similar a las vacas. Los cuocas, conocidos por su escaso temor hacia los humanos, suelen acercarse a las personas, especialmente en la isla de Rottenest, donde son abundantes. A pesar de su naturaleza amigable, se han registrado algunos incidentes anuales de mordeduras a humanos, incluyendo niños. Existen regulaciones estrictas en cuanto a la interacción con estos animales. Es ilegal para el público manipular a los cuocas de cualquier forma y se desaconseja enfáticamente alimentarlos, particularmente con comida destinada a humanos, ya que pueden enfermarse fácilmente. La autoridad de la isla Rottenest puede imponer multas de hasta 300 dólares por violaciones a estas normas. Las sanciones por maltrato animal pueden llegar a una multa de 50 mil dólares y hasta 5 años de prisión. Además, se ha descubierto que los cuocas pueden ser portadores de salmonella, lo cual representa un riesgo potencial para los humanos, especialmente durante el calor del verano. Esto ha sido confirmado por científicos que han analizado muestras de sangre de cuocas salvajes en la isla Rottenest. Los cuocas son exhibidos en varios zoológicos y parques de vida silvestre en Australia, como el zoológico de Perth, el zoológico de Taronga, Wildlife Sydney y el zoológico de Adelaida. Generalmente, no se permite la interacción física con estos animales sin la autorización expresa del personal encargado. Se ha estudiado cómo los cuocas reaccionan ante la interacción con humanos en entornos de zoológicos. Un estudio breve reveló que había menos cuocas visibles en las áreas por donde transitaban los visitantes, especialmente en recintos abiertos o accesibles. Esto podría indicar que los cuocas han desarrollado un comportamiento de evasión hacia los visitantes. Según los investigadores, este comportamiento sugiere que se deben considerar las implicaciones para el manejo del estrés de los cuocas cuando están en exhibición pública. Durante la época del asentamiento colonial, el cuoca era común y se encontraba en una amplia zona de aproximadamente 41.200 kilómetros cuadrados en el suroeste de Australia occidental, incluyendo las islas costeras de Balt y Rottnest. Sin embargo, para 1992, después de un significativo declive en su población durante el siglo XX, la presencia del cuoca en el continente se había reducido a más de la mitad, ocupando un área de alrededor de 17.800 kilómetros cuadrados. Aunque el cuoca es abundante en las islas menores de la costa, se considera una especie vulnerable. En el continente, donde enfrenta la amenaza de depredadores introducidos como zorros rojos, gatos y perros, depende de una vegetación densa para refugiarse. La deforestación para la agricultura y el desarrollo urbano han disminuido su hábitat, lo que ha contribuido a su declive, al igual que la tala y quema de los pantanos restantes. Además, los cuocas suelen tener solo una cría por camada y logran criar con éxito una vez al año. A pesar de que se reproducen frecuentemente, generalmente al día siguiente del nacimiento de una cría, el tamaño reducido de la camada, sumado a la limitación de espacio y la presencia de depredadores, contribuye a la rareza de la especie en el continente. Se calcula que en el continente habitan unos 4.000 cuocas, con la mayoría de las poblaciones continentales consistiendo en grupos menores a 50 individuos, aunque existe un grupo en declive de más de 700 en el bosque del sur entre Nanup y Dinamarca. En 2015, un gran incendio forestal cerca de Northcliffe casi exterminó una población local continental, estimándose que el 90% de los 500 cuocas perecieron. Para 2007, se estimó que la población de cuocas en la isla Rothnest oscilaba entre 8.000 y 12.000. Las serpientes son los únicos depredadores naturales de los cuocas en esta isla. En la isla Bald, una población más pequeña y sin depredadores naturales, se estima que hay entre 600 y 1.000 cuocas. Hacia el final del verano y durante el otoño, en la isla Rothnest, se observa una disminución estacional de cuocas, debido a la pérdida de vegetación y la escasez de agua superficial, lo que puede llevar a la inanición de estos animales. La especie del cuoca ha sufrido una disminución significativa desde la década de 1930 hasta los años 90, con una reducción de más de la mitad en su distribución geográfica. Desde principios de la década de 1930, el cuoca ha experimentado una notable disminución tanto en número como en extensión de su hábitat, una tendencia que persiste hasta la actualidad. Actualmente, su presencia en el continente se ha visto tan reducida que solo se encuentran en pequeñas agrupaciones en los arbustos cercanos a Perth. Y así, amigos, hemos llegado al final de nuestro fascinante viaje explorando el mundo del cuoca. Espero que hayas disfrutado y aprendiendo sobre estas criaturas únicas y su lucha por la supervivencia. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta, suscribirte a nuestro canal para más contenido increíble y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún video. ¿Qué te ha parecido el cuoca? ¿Hay algún otro animal fascinante sobre el que te gustaría aprender? Déjanos tus comentarios abajo. Comparte este video con tus amigos y familiares para difundir la conciencia sobre estos maravillosos animales. Gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima. Mantén tu curiosidad viva y sigue explorando el maravilloso mundo de la naturaleza.